Alias, que no pasa nada, venga, que enseguida... Eres un figura, eres el figura. Pues hay que vigilar el 10.000 figura, nos lo decía usted antes, para quien se reincorpora ahora a la emisión de cierre de mercados, ¿verdad? Es muy importante, porque además es la zona justo a la que apunta el IBEX durante estos días y donde apunta también frenar caídas, 9.970 a 10.000 figuras, así es que mucho cuidado ahí. A ver, Luis de Albacete, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, uy no, sí, y luego Repsol, porque dejé a don Alberto a medias. Díganos. Buen día para todos, lo primero. Y lo segundo es saber si don Alberto me puede hacer un análisis del euro dólar para esta próxima semana y si se atreve a más largo plazo. Porque es de los que junto con el señor Moró me merece más confianza. De los demás ni hablo. Bueno, aquí cada uno, pues ya se agusta. Sí, es que a algunos no se les enciende y luego a la semana siguiente cuando están, parece que han dicho lo contrario de lo que, claro, como no se les enciende, luego me lo puede decir. Bueno, venga, yo creo que no vamos a criticar a nadie. Aquí echamos flores, pero nada de rapapolvos. Venga, estupendo, gracias. Venga, vamos al euro dólar. Pues tiene todavía subida. Tiene todavía un poquito... Uy, algo que puede subir según Albert Iturralde. Esto es noticia esta tarde. Sí, sí. Tiene todavía subida seguramente hasta la zona 1,4750 de manera inmediata. Usted quiere un poquito más a largo plazo. Pero de manera inmediata, para especuladores de Forex, la zona 1,47 se va a ver aquí además por qué esa zona 1,47 es resistencia. Ahí lo hemos marcado. También ha sido soporte. Y ahora la subida que trae el euro dólar, esta figurita que nos ha hecho aquí, lo proyecta seguramente hasta los 1,4750. En el medio-largo plazo hay que tener cuidado con una cosa. La zona 1,49, 1,48 es importantísima de parada. Y debemos esperar a ver si nos la quiere romper porque fíjense cómo ha servido en la subida. Ha servido el freno en varias ocasiones y por ahora no tiene pinta de querer romperla. Cuando lo haga, le pondremos una proyección más a medio-largo plazo. Bueno, pues visto el euro dólar, 1,4614. No sé si ya don José Luis Vidal va a tener las consultas de Facebook preparadas. Sí, siempre está preparado. Vidal, adelante. Citigrupinos para empezar. 11 solicitudes de amistad en la página que no debería ser para... A ver, pues repite cómo es. Están sonando, por cierto, la banda sonora de los pitufos, que es la banda sonora de los citigrupinos. www.facebook.com barra cierre de mercados tv. Recordamos que esto es una página de programa televisivo, no es una página de persona como la que teníamos anteriormente, que era parecida, solo que sin terminar en tv, www.facebook.com barra cierre de mercados, no sirve. Entonces tenemos que ir a buscar en nuestro perfil, ponemos cierre de mercados, buscamos el logo de cabecera del consultorio y ahí tendremos la página oficial. Quien siga empeñado en preguntarnos en el perfil de persona, que no se preocupe, que le remitimos a la página correcta. Venga, estupendo. Citigroup. Sí, 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 Citigroup. Y además es que estos días, todas estas intervenciones hemos comentado, los citigrupinos les hemos dicho, hay que estar fuera, porque es un valor que tiene una pinta bastante clara de continuar descendiendo y ahora le toca, siguiente soporte en la zona 37,10 aproximadamente, donde hemos marcado esa línea horizontal. Nos ha roto ya y nos ha debido hacer aplicar stop la zona 39,40, cotiza en 38,70, así es que está a mitad de camino, hay que estar bajistas. Hay que estar bajistas en Citigroup, 38,64. A esta hora, José Luis, ¿qué más? Más consultas entonces. Pues, por ejemplo, podríamos hablar de Carlos Casampere, pregunta si es un buen momento para BBVA o para la antigua Telecinco, para Mediaset. Venga, Telecinco BBVA y muy bien chivado. Don Alberto me dice, Repsol, que no se te olvide. Bueno, a BBVA le toca un poquito de caída, seguramente la vamos a ver desde la zona 7,82, donde cotiza justo al cierre, lo vamos a ver muy probablemente en los 7,72, de manera que un 1,5 de caída todavía le queda. En el caso de Telecinco, Telecinco es uno de estos valores que más guerra ha dado durante estas semanas precisamente por sus verticales caídas. Pero Telecinco siempre da guerra, ¿no? Sí, es muy, muy, muy volátil. Y fíjate que ahora está en una zona, fíjese, ahí se ve, fíjense cómo se ve clarísimamente dónde está el soporte clave. Los 5,95 aproximadamente han servido de apoyo y ahora es el stop inexcusable en un valor que a corto plazo, medio plazo, está muy bajista, de manera que se podría estar siempre y cuando no rompan los 5,95. Miremos a Repsol, a ver, venga. Vale, pues Repsol, gran techo, la zona 25 y se está girando, está acumulándose el precio durante meses y incluso nos han hablado fantásticamente del petróleo cuando ya el petróleo había hecho su gran subida y fíjense cómo efectivamente esto puede ser un gran techo porque la subida termina, se produce un movimiento lateral y ahora parece querer girarse a la baja. Mucho ojo porque si nos confirma ya por debajo de la zona 22 figura, lo que nos quiere decir es que va a duplicar su movimiento lateral a la baja muy probablemente y en principio hasta seguramente la zona, pues, 19,50. De manera que hay que estar muy alertas a la hora de aplicar un stop en Repsol. Venga, Mario Tarragona, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar sobre Grupo TOS, que desde enero que entré en él no para de bajar y menos bien que no estoy gardeando. Ya, vale, pues muchísimas gracias. ¿Es sindicato del vicio? Es sindicato puro y duro del vicio. Sí, de verdad, sí. Sí, ese es el problema, que cuando suben un montón, además pensamos siempre, es que me he perdido una subida de un 30%, pero es que no está, lo lógico es jamarse la caída luego del 90%. Bueno, pues nada, 0,56 y está ya a punto de cotizar en unos mínimos, bueno, pues son importantísimos los 0,53. Nada, no hay que estar, de hecho son mínimos históricos y van a seguir siéndolo. No, yo en su lugar me mantendría completamente al margen de este precio y mucho más si llegara a cotizar por debajo del 0,53. Vidal, ¿qué más? Pues Roberto Carlos de Acruz nos pregunta por Gas Natural, nos pregunta por Telefónica y como ya hemos comentado Repsol, nos pregunta por esos dos. Gas Natural y Telefónica, ya vamos. Ya están, los dos fichados. Telefónica tiene todavía más recorte, de hecho durante estos días a la hora de descender el mercado en general, Telefónica va a arrastrarlo con un poquito más de fuerza, ese que está ahí es Gas Natural y a ver si entra ya teléfonos, bueno, ya está. Ahí lo tenemos, bueno, pues fíjense cómo cerraba en mínimos de la sesión y tiene toda la pinta de ir dirigiéndose durante estas sesiones hacia su siguiente soporte inmediato, que son los 16,20. De manera que este es otro de los que tiene un 1% en principio de caída, pero con bastante peor pinta que el resto de los valores importantes, como son los bancos. Venga, ¿y Telefónica? Este era Telefónica con Gas Natural. Ah, perdón, perdón, estaba pensando en Gas Natural, discúlpeme, falta de concentración. Bueno, pues el caso es que Gas Natural ahora no es que esté especialmente mal, pero sí que si estamos en este valor hay que tener en cuenta un detalle y es que en el medio o largo plazo está ya justo en una zona vital de resistencia. Se ve aquí cómo frenaba en el pasado en esa zona 13,50, al igual que lo ha hecho durante este mes pasado, frenaba las subidas. Bueno, pues esa es la zona en la que se puede salir. El stop más cercano debería estar en los 12,75, lo cual nos obliga a que a la hora de estar comprados en Gas Natural esperemos antes un recorte hasta los 12,75 para entrar compradores. David Zaragoza, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Un momento que bajo la radio. A ver, sí, quería preguntar por dos valores. Uno es español, Indra. He entrado ahora en 14,29 y quería saber, bueno, pues si me he equivocado o si lo he hecho bien. He entrado en CFD, pero a la baja. Y quería preguntar también por un valor americano, es US Physical Therapy. No sé si este analista lo tiene analizado y, bueno, si lo tiene, pues soporte y resistencia. También estoy dentro. Estoy en 24,84. Nada más. Venga, Indra, 14,25. Vamos a ver con Indra porque ese valor americano no lo tengo. Así es que, pero vamos a ver. En la posición corta que usted ha abierto, está bien porque durante estos días Indra tiene pinta de continuar algo más de recorte. Pero fíjese cómo está llegando ya a una zona de soporte muy importante. Esa zona 14,20 que tocaba hoy como mínimos es una zona de soporte vital en el valor. Eso quiere decir que, aunque quiera recortar durante estos días un poquito más, va a ir formando un suelo de manera inmediata. Yo en su lugar me plantearía ya un stop a esa posición en el lado bajista en los CFDs, bueno, que le podría servir justo a los 14,60. Y, bueno, pues su objetivo bajista, si es que las cosas tienen que funcionar bien en el lado bajista en Indra, podría estar en los 13,65. Pero tenga en cuenta que esos 14,20 donde está usted es mal punto de cortos. A ver, Vidal, ¿cómo se dice lo de Alberto Iturral de alias? Figura, ¿no? Eres un figura, eres el figura. El figura enseguida, tras las noticias con todos ustedes. Alberto, ¿no cierre el ordenador? Enseguida volvemos. A ver, a ver.